Nunca esperé salir ileso, vivo enamorado del proceso Del dinero, la familia y de tus besos En el cuello llevo el peso, ahora no nos niegan el acceso ¿Y qué manza? Mi actitud nunca se midió por nada de eso Con ver a dormida llegaré tarde una vez más Desde la ESO, 15 años, cocinaba wax Con 22 me hice mi jefe y dejé de currar Con 25 mi empresa está facturando rag Y me mantengo aquí, pregunta si soy un G Hasta el que dice que no sabe que sí Solo das el apunte, eres el punto de la I A mí ya me da la luz de las islas hasta Madrid Aquí no se da un step back Si no es pa' volar en Jepa, juro que voy a pasear Por San Fernando con un make Pa' que una retro gama blue que combinen con tu cartera O con lo que coño quieras Parece demasiado, 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 demasiado Pero nunca es suficiente Y parece demasiado, 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 demasiado Pero nunca es suficiente Antes cultivo de interior, ahora diseño de interiores Yo soy el mejor, pero los míos son mejores ¿Cómo te la tragas? La baby pide sin condones porque se lo traga La suerte fue a visitarte, pero te pillo en bragas Esta vida parece un Dakar Lo hacemos salvaje y no somos 21 Yo me pego a esa chapa, creo que tiene un imán Pero perdóname Sé que es muy difícil despegarse Pero tengo que apretar pa' ver la cúspide Te juro que ahora ya se ve con nitidez Y no voy a esperar a que haya una próxima vez Me siento una uci Te puedo mandar al fune No soy cruci Pero tengo visión túnel Estoy quillándome de mí Porque eso ya es bastante guille Claro que quiero millones Pero pa'l corillo Treinta horas al día El estudio nunca duerme Esto descansa Y ahora aquí todo es legal Deje la tranza por los pelos Baby estoy en la música No en el celo Entro hasta el fondo como la Melo Y me mantengo aquí Pregunta si soy un G Hasta el que dice que no sabe que sí Solo das el apunto Eres el punto de la I A mí ya me da la luz De las Islas hasta Madrid Y me mantengo aquí Pregunta si soy un G Hasta el que dice que no sabe que sí Solo das el apunto Eres el punto de la I A mí ya me da la luz De las Islas hasta Madrid Parece demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Pero nunca es suficiente Y parece demasiado Demasiado, demasiado, demasiado Me ha llevado pero no fue suficiente